Buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches Y ya está el pastel para celebrar el Día de las Madres En un premio tremendo Quiero que nos traigo y podemos pasar un poco más de tiempo en esta zona Así es, ¿de qué? Estamos esperando a tomar Y está frío este día ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Un millón de besos para cada uno de ustedes Los saludo con mucho cariño Estoy acá Grabando un video para ustedes Pero en este día muy especial Vamos a celebrar el Día de la Madre El Día de la Madre, que es todos los días Pero la vamos a celebrar Bueno, en el calendario Especificaron una fecha Acá en los Estados Unidos Es el segundo domingo Del mes de mayo Y en mi país es el 10 de mayo Y casualmente cayó 10 de mayo En el calendario cayó domingo Y es el segundo domingo Acá en los Estados Unidos de América Así es que estamos acá celebrando Y acompáñame en un momento ustedes Y como les decía Aquí estamos celebrando Realmente tendríamos que estar Bueno, se sale comúnmente, ¿no? Si algunas personas quieren Sale afuera a comer Otras salen a comprarle su regalo Pero las tiendas están cerradas Y los restaurantes están cerrados Así es de que Nos tocó estar en casa, ¿no? Porque tenemos que cuidarnos Y estar protegidos Entonces vamos a ver Que vamos a comer algo, amigos Y con un plato Entonces, como conversando con ustedes Como ustedes celebran su día, ¿no? Como les decía Nosotros no vamos a poder salir ahora Así es de que aquí vamos a estar Pero ustedes tienen que ponerle ambiente Ponerle ánimo Y celebrarlo ahí con lo que tengan, amigos Y disfrutar en familia Y con lo poquito que tengamos O con lo que tengamos Ya disfrutar Y estar contentos Miren cómo se vino la nieve, amigos Y está haciendo un viento tremendo Estamos en la primavera Y está nevando bastante fuerte Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Así es la voluntad de Dios Así es de que está haciendo bastante frío Y cayendo nieve Miren, no sé si te pueden ver ahí Que cae Uh Oh, malo Y vamos a celebrar con nieve Miren Miren Este es el melón que preparamos Así es de que vamos a disfrutar Así es de que vamos a disfrutar este fresco de melón con ustedes Y bueno Yo feliz de poder saludarlos por medio de mi video Gracias por verme, amigos Que Dios me los bendiga Se les agradece un millón Miren, aquí está el pan Este otro pan Es de mi hija Así es que vamos a compartir así Celebrando este día de las madres Miren, está rico este fresco de melón que preparamos Nada, amigos Dale ánimo Vamos ahí adelante Con mucho ritmo Con mucho Con mucha energía Mucha energía Ella le da risa No quiere salir Dice, mira Dile, hola Ajá ¿Están felices? Felices Yo sé que ustedes también Bueno, voy a comer los chichis y seguimos platicando Bueno, amigos Como ya terminé de comerme el pan Está bien delicioso Ya estamos terminando De comiendo Y aquí platicando Y conversando Cómo celebran ustedes el día de la madre Mi país pues se celebra bien bonito Yo me recuerdo muchas anécdotas cuando yo estaba pequeña Y aquí mi mamá ¿Qué nos platica? ¿Cómo celebramos el día de la madre allá en nuestros países? Ah, el día de la madre Hola, amigos ¿Cómo ha estado? En el, este, allá El día de la madre se celebra muy bonito Porque en la mañana Este, le llevan, este Serenata A uno ahí Serenata Le llevan flores a las madres Le llevan, este Su regalo, ¿verdad? Este Muy bonito Muy bonito Hacen Algunos pues hacen La cena Otros hacen el almuerzo ¿Verdad? Y así es que Pero se celebra muy bonito El día de la madre Muy alegre Y la gente pues, este Se siente bien Eh Motivada Feliz Es muy especial ese día ¿Verdad? Muy especial Así es Muy alegre Amigos, quieren ver una foto Cuando yo estaba más joven Y mi hija estaba pequeña Aquí está Ta 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 Ja ja Ahí está One, 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 one Tu, 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 tu Ahí estoy yo Y esta es mi hija Solo tengo una sola hija Ella es mi hija Y yo también soy mamá Gracias a Dios Y esta es Esta, 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 esta Soy yo Eso es muchos años atrás Así es de que Se las presento Vamos a partir un cake Vamos a partir un cake Celebrando a las madres A las madres Yo y a ustedes Vamos a partir un pastel Para disfrutar y compartir con ustedes En este día muy especial Happy Mother's Day Feliz Día de la Madre En todo el mundo ¿Qué? Bueno amigos, aquí estoy Y quiero presentarles el cake Dice Feliz Día de Feliz Día Madres de YouTube Quiero mandar un saludo muy especial Y una, una gran bendiciones A todas las madres de este mundo Que están celebrando el Día de la Madre Y que no solo este día se celebra Sino que todos los días tenemos que ser Y honrar y respetar Y obedecer a nuestras madres ¿Ok? Y en especial quiero decirles Muchas bendiciones a las mujeres Que han sido madres Que han sido Eh Cómo explicarles Cómo He estado ahí Para, para esos niños Para, y han crecido Muchas personas Muy, muy, muy Muy bendecidos Sea su día Porque son muy especiales Esas mujeres Que decidieron estar ahí presentes Y a veces que no son madres biológicas Muchas felicidades a cada una de ustedes ¿Ok? Y un aplauso ¡Woo! 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 Vamos a portarlo En honor a ustedes Vamos a celebrarlo Este día de las mamás ¡Chu, chu, chu! Permítame ¡Ay! ¡Se me calló! ¡Ay! ¡No lo hubiéramos sacado! Y este cake Está bien rico Es de tres leches Y estamos disfrutando Y celebrando el día de las madres Así es de que A ver ¿Qué dice? Mi hermano me está diciendo algo amigo Que yo no escucho ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y así pasamos No escucho ¡Mmm! ¡Rico! ¡Delicioso! Y aquí estoy una vez más Y ya voy a finalizar con ustedes este video Deseándoles un feliz día de las madres A cada una de ustedes madres en el mundo entero Que Dios me las bendiga Un millón de besos Un millón de abrazos Aunque sea por medio de la pantalla Y aunque no las conozca Dios me las bendiga grandemente Y voy a dejarles unas palabras muy especiales para ustedes Hasta luego ¡Ustedes mamá amorosas! ¡Alegres! ¡Guerreras! ¡Inolvidable! ¡Inrefranzable! ¡Y virtuosas! ¡Feliz día de las madres! ¡Hasta pronto! ¡Happy Mother's Day! ¡Bye! ¡Bye! La imagen de mi madre Mi gran amor Un cariño incómodo